Buenos días, un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Mire, a veces un hecho sencillo puede desencadenar una reflexión importante. Y así me ha ocurrido a mí en este caso. Una persona me dice que entra a un bar a tomar un café. Se sienta, es un bar que yo conozco, lo tengo aquí en mi mente, la barra está así en un lado alargada y en la otra parte hay unas mesas también así en fila. Se sienta en una mesa y le dice a la camarera, oye, por favor, ¿puedo abrir la puerta? ¿Puedo dejar la puerta abierta para que se ventile el local? Porque veía que no había nada abierto y esta paciente pues tiene cuidado con esto del COVID. Ustedes saben que es importante que los locales estén bien ventilados. Va hacia la puerta y la abre y otra señora que había en la mesa de al lado le dice, oiga, oiga, que yo tengo frío, ¿por qué usted abre la puerta? La señora le dice, bueno, le he abierto por esta razón por la que lo acabo de decir. Y entonces la señora va y cierra la puerta. Esta señora tiene así una breve discusión con ella, pero no va o no afirma su voluntad de que lo mejor para este momento y en ese bar que había gente, no estaban ellos dos solos, lo mejor era que el local estuviera refrigerado, porque es lo que recomiendan todas las personas que se dedican o que son especialistas en esta pandemia, en el COVID. La persona me dice, se quedó frustrada. Ella se quedó frustrada. ¿Por qué? Porque había algo en su mente que ella veía clara que no se atrevió a llevar hasta el final. ¿Cuál hubiera sido el final? Haberle dicho a esta señora, mire señora, voy a abrir la puerta de nuevo, porque lo que usted me propone, que usted tiene frío, no tiene la misma importancia que lo que yo le estoy diciendo. Lo que yo le estoy diciendo afecta a todas las personas que vemos aquí en este local y usted me está hablando de una cosa muy subjetiva, que bueno, tiene frío. Pues si usted tiene frío, tómese su café y márchese a su casa y se acabó el frío. Esta persona se quedó frustrada. Este es el hecho. Y una pequeña reflexión sobre este hecho. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos ocurre algo parecido? ¿Cuántas veces en nuestra vida estamos cometidos de algo, tenemos una clara convicción de algo, pero no nos atrevemos a afirmar esa convicción? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos miedo a esa afirmación? ¿Por qué tenemos miedo a ese estado, vamos a llamarle, de éxito? ¿Y por qué nos queda muchas veces una sensación de malestar, de frustración, de rabia contra nosotros mismos, de impotencia? Porque no nos hemos atrevido a decir aquello que pensamos, aquello de lo que realmente estamos convencidos. Fue la sensación que le quedó a esta señora. Fíjense que no se trata de que esta señora, la que quería dejar la puerta abierta, hubiera entrado en una acaloradísima discusión con la otra señora para abrir o cerrar la puerta. No, no se trata de entrar en una guerra con el mundo, no se trata de afirmar nuestra posición, convirtiéndonos en una especie de, convirtiendo la vida en una especie de campo de batalla en la que sacamos nuestras armas y pegamos tiros a nosotros y los otros nos los pegan a nosotros. No se trata de eso. Se trata de una afirmación de nuestra voluntad decidida y civilizada. Pero civilizada no quiere decir cobarde, civilizada no quiere decir que nos dejen la impotencia, civilizada no quiere decir que nos cause una sensación de derrumbamiento porque nos damos cuenta que no podemos ir por la vida siendo nosotros mismos. ¿Por qué llamo la atención de esto? Llamo la atención de esto porque muchas veces queremos ser complacientes, queremos ser afectados, queremos ser queridos, queremos caer bien. Hombre, yo aquí en la finca esta donde vivo he tenido a veces algún problema por el que no he podido caer bien, pero era mi responsabilidad afirmar algo porque, por eso, porque era una responsabilidad. Entonces, ¿cómo ir por la vida? La pregunta es, ¿cómo ir por la vida? Mire, tenemos que ir por la vida de dos maneras, uniendo dos extremos o dos partes. Una, la afirmación de una voluntad sincera, comprometida, una voluntad hecha a base de conocimiento, una voluntad que nace de un conocimiento, que nace de un desarrollo, que nace de una formación, que nace de una personalidad fuerte y robusta, tenemos que combinar eso con la relación con el mundo, con los demás, con todo lo que el mundo implica. Porque, como les he dicho, el ser complaciente, el no querer uno comprometerse, el no querer ser diferente, el no querer expresar lo que uno piensa, porque, claro, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Voy a perder no sé qué? ¿Voy a perder no sé cuánto? Esto es lo que hace la mayoría. Hay también otra forma de hacerlo. Hay gente que sí que afirma su voluntad, afirma su deseo, pero lo afirma de una forma muy inadecuada. Lo afirma con violencia, con exabruptos, como diciendo esto que dice mucha gente, yo hago lo que me da la gana, yo digo lo que quiero, no me importan los demás, yo soy sincero. Mucha gente confunde la impulsividad con la sinceridad. Son dos conceptos radicalmente diferentes. El impulsivo es este señor que hace lo que quiere, que dice lo que quiere, que le importa a tres cominos lo que haya ahí. Ese es el impulsivo. El sincero es aquel que habla con conocimiento, que sabe ser prudente, que sabe tener en cuenta al objeto y al sujeto, al mundo y a sí mismo. Y fruto de ese conocimiento complejo que interrelaciona todo, tiene una postura decidida, prudente y al mismo tiempo afirmativa ante la vida. Este es el hombre que necesita este mundo. Esta es la mujer que necesita este mundo. Personas así. Personas con equilibrio. Personas con formación. Personas con conocimiento. Y al mismo tiempo, personas que se jueguen a algo en la vida. Porque si no nos jugamos nada en la vida, seguramente tenemos que pensar qué estamos haciendo con la vida. Porque ¿para qué es la vida? La vida es solamente para vivir placenteramente y bien. o la vida es para tomar conciencia de lo que somos y de lo que es este mundo y actuar en consecuencia. Esto implica un compromiso. Esto implica una responsabilidad. Esto implica un sentido. Y solo haciendo esto podemos ser personas de éxito. No éxito en el sentido vulgar, en el sentido de famoseo. No. Sino en el sentido auténtico. Una persona de éxito es una persona que está en esta línea. Eso es una persona de éxito. Una persona de éxito no tiene por qué ser una persona famosa. El otro día le decía yo a un paciente en la sesión por qué esta persona se le rumbaba. Y yo le dije, le dije esto, usted es verdad. Le dije, es verdad que usted no es una persona famosa. Digo, pero usted es una persona de éxito. Y usted confunde las dos cosas. Confunde la fama con el éxito. Usted es una persona de éxito. No es famosa, pero tiene éxito. Esto es lo que tenemos que buscar en la vida. Y tenemos que ser personas de éxito porque solo siendo personas de éxito podemos tener un sano amor a nosotros mismos. No tenemos que tener miedo al éxito. Esta persona tenía que haberle dicho a la otra en el bar, haberle dicho, oye, mire señora, ahora lo importante no es su frío, ahora lo importante es que este local esté ventilado. y yo he actuado con prudencia porque incluso le he dicho a la dueña del bar la que estaba allí que si podía abrir la puerta. No he sido brusca con ella ni con usted ni con nadie. Estoy intentando que aquí en este local estemos en las condiciones adecuadas para no contagiarnos porque alguien de nosotros o yo misma o usted puede estar infectada y no saberlo. Si el local está todo cerrado pues no es bueno para nuestra salud. Pero esta persona tenía que haber dado este paso, tenía que haberse enfrentado con claridad, con voluntad, con firmeza a esta otra persona con prudencia pero con firmeza. Esto es lo que tenemos que hacer entre la vida. No ser brusco, no andar con esa brusco, no confundir eso puedo hacer lo que me dé la gana. Ah no, yo es que yo hago lo que me dé la gana. Esto que se oye muchas expresiones de mucha gente que sale por ejemplo en la televisión. No, no, yo es que soy muy sincero. Yo digo lo que pienso siempre. Esto lo oigo constantemente en gente que sale en la televisión. Confunde la impulsividad con la sinceridad. La sinceridad es fruto de la madurez y fruto del entendimiento. La impulsividad es fruto de la inmadurez y fruto simplemente de ser una persona muy primaria que sí tiene ciertos rudimentos que tenemos todos seres humanos pero ha construido muy poco sobre eso y por tanto su vida está hecha de esa bruto de impulsividad bum 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 así como arrasando con todo ¿no? Como arrasando con todo. No podemos arrasar con todo. tenemos que ser prudentes conocer el mundo para actuar adecuadamente responsablemente y con firmeza frente al mundo. Bueno, pues nada más a ver si podemos convertirnos en este tipo de personas ustedes y yo y hacer algo por nuestra vida y por este mundo. gracias. Gracias.